Hoy estamos en un evento espectacular, que quiero que ustedes lo vean. Un evento de meditación, un evento de yoga, combinado con real estate. Y eso lo estamos haciendo en uno de nuestros modelos que tenemos cerca del área de Pinepress. Estamos en lo que es Sentry y Sanctuary, y vamos a estar haciendo un evento espectacular hoy, en un acuerdo que hicimos nosotros con una compañía de real estate. Yo simplemente quiero que hable a su corazón, su mente, y se asone su muestre. Lo vamos a hacer súper saber, de todas maneras es que alguien siente como que no tienen que hacer lo que estamos pidiendo, que lo hagan. Bueno ya, estamos en un evento. Increíble. Estamos haciendo un esfuerzo para hablar, para que ustedes escuchen, porque allí están haciendo meditación y yoga. ¿Qué te parece eso? También, querido. Meditación y yoga combinado con real estate, con propiedad de yoga. Ese es el evento que estamos haciendo hoy. Y quiero agradecer por todo lo que hemos podido coordinar, hacer toda la parte logística. Y eso ha llevado semanas de preparación. Y inclusive han llegado más gente de lo previsto. Así que estamos contentos. Así es. Dale. Chao. Chao. Bueno, les voy a pedir un permiso. Les voy a pedir una opinión del evento. ¿Qué les pareció el evento hoy? Fantástico. Fantástico. Me debía de haber más. Más de eso, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Y por allá atrás, ¿quién estamos? Vamos a comer a Alejandra. ¿Qué me agarran? Te agarré con la alimentación. María, la verdad que estoy súper agradecido con el resultado del evento. No me pareció ni súper bueno lo que pudimos hacer. ¿Qué te parece a ti? Cuéntame. Wow, Mauricio. Increíble. De verdad que estoy tan agradecida, tan feliz. Por supuesto, darte las gracias a ti por el espacio, por la oportunidad, por confiar en este evento, por creer en mí, por hacer esto posible. Cómo podemos unir el wellness con el real estate, cómo podemos hacer llegar el mensaje de que hay un espacio para todos en este negocio inmobiliario tan competitivo, donde hay tantas personas buscando tener un lugar y es mucho más fácil entender que hay un espacio y un lugar para todos, que podemos primero conectarnos con nosotras mismas, porque era un evento de solo mujeres, para poder conectar con nuestros clientes. Así que, de verdad, fue un éxito full house. Mauricio, no había espacio para meditar ni para hacer la yoga, pero de verdad que se cumplió el objetivo. Y, por supuesto, de la mano con estos proyectos maravillosos que nos ofrece este mercado exclusivo y de lujo de Lenar, unas casas espectaculares, literalmente en Pancrest. Así que, quienes no conozcan esta comunidad, por favor, contacten a Mauricio y no dejen de seguirnos en las redes sociales, porque este evento, o estos eventos, apenas comienzan. Dale, perfecto, me encantó. Muchas gracias, María Alejandra. Gracias, Mauricio, por aceptar nuestra invitación. Bueno, aquí estamos nosotros, entonces, terminando ya el video, la presentación, ¿ok? Y estamos con Argenis, que es parte del liderazgo que teníamos acá en este evento que estamos haciendo hoy, de yoga, meditación, wellness y real estate de lujo. Y estamos con Charlie también, que es el manager de estas comunidades. Bueno, Argenis, pues nuevamente gracias por todo el esfuerzo que has hecho, por toda la invitación que has hecho. La verdad que estamos muy contentos de lo que has podido lograr. Así es, gracias Mauricio, de verdad, gracias a ti, gracias a Johnny, gracias a Bea, a toda la comitiva de que es LENAR, la familia LENAR, que siempre nos está cuidando. Y lo que estamos haciendo con esta clase de evento es tratar de llevar los bienes raíces a otro nivel. Tratar de involucrar el pueblo, que es algo que está muy, muy, muy de moda y muy de la mano ahorita, con los agentes inmobiliarios que puedan ver realmente cómo podemos integrar ventas con conciencia, con fitness, buscar esa mejor visión del negocio a través de una salud emocional, ¿no? Claro que sí. Estamos aquí súper agradecidos con este equipo, con este gentíota que está con nosotros aquí en esta casa. Ojalá que este esfuerzo diferente, único, promueva los productos de LENAR, combinado con los esfuerzos de esta familia, con Mauricio y el equipo internacional. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, aquí estamos nosotros ya terminando el evento, un evento espectacular. La gente, la verdad, que le gustó mucho. Vamos a hacer algún recorrido por aquí. Ok, aquí los agarro a ustedes con la alimentación, pero bueno, cuéntenos un poco qué les pareció esto. Increíble, estuvo maravilloso, de verdad, fue un evento que no me lo esperaba. No me lo esperaba salir renovada, no me ven. Muy bien. Estoy mirando divino. Soy nueva. Eso está muy bien. Estamos relajadas, nuevas y ahora dispuestas a ver la parrilla de Real Estate. Estoy segura que va a ser fenomenal. Eso está muy bien. Yo renuevo y no hice yoga. Si te gusta este tipo de contenido que estamos colocando en el canal, propiedades en el sureste de la Florida, townhouses, casas, villas de LENAR, recuerden que ustedes pueden suscribirse y pueden seguirnos en nuestras redes sociales.